Cada persona no recibe lo que merece porque no lo sabe, sino que se asigna políticamente los salarios, las recompensas, los premios, por méritos de afinidad política o por méritos de otro estilo. Pero de luego no responde a que las demás personas piensa que merece, sino que responde a algún tipo de decisión política. Entonces el socialismo es injusto porque no premia a cada persona según lo que hace, sino que da a todos igual y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales. Es como si yo ponga la misma nota a todos mis estudiantes independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen. Si yo pusiera un aprobado a todos al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo, a la misma nota que al que estuvo en clase trabajando, que se esfuerza, que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes, ¿estoy siendo injusto o no estoy siendo injusto? Es un sistema que premia y recompensa a todos por igual. Es un sistema en esencia radicalmente injusto. Aparte de la injusticia que radica en que los medios socialistas son medios políticos.